La plantilla de las Brigadas Verdes ha rechazado por escasa mayoría este miércoles en referéndum pasar a depender de Traxa. Un total de 120 de sus 134 trabajadores activos ha participado en la votación promovida por el Comité de Empresa para pulsar la opinión del personal. Mucho más dividido que hace cuatro años ha dicho no de nuevo a la propuesta de la ciudad para pasar a depender de la empresa pública y no de la FEPAP. El resultado de la votación ha sido de 53 síes frente a 66 noes, además de contabilizarse una papeleta en blanco. El presidente del Comité de Empresa de las Brigadas, Mustafa Mohamed, ha valorado tras conocer el resultado la alta participación registrada, cercana al 90%, y ha explicado que ahora trasladará sus cifras no vinculantes al Ejecutivo local. Hemos hecho una consulta consultiva, a nosotros no depende de ninguno de nosotros. Los compañeros han hablado y el que tiene que tomar la decisión en este caso es la ciudad autónoma. En este escenario se desconoce si la ciudad seguirá financiando a las brigadas con la FEPAP, si solo lo hará con Traxa a partir del 1 de enero o si aquellos que quieran pasar a la empresa podrán hacerlo sin depender del resto. No lo sé, no depende de nosotros. Nosotros hemos consultado y nosotros ya decidir no podemos decidir nada. Ya nosotros la información se la vamos a dar a la ciudad autónoma y lo que sí es cierto que ha ganado el no, pero no con una mayoría aplastante como la otra vez. Ahí está, hay poca diferencia de votos. Las brigadas ya rechazaron asamblea en febrero de 2020 con 94 votos en contra y 11 a favor, pasar a Traxa y optaron por quedarse con la FEPAP, que año tras año ha tenido mil y una dificultades para justificar adecuadamente el dinero recibido ante la intervención. CGT ha abanderado la recuperación de la antigua y perenne ambición por parte de los trabajadores de entrar en alguna empresa municipal, algo que técnica y jurídicamente se ve imposible por parte de los técnicos.